Ya sabéis que de vez en cuando me gusta traer algún invitado para hablar, como hicimos con Ricardo Oliveira Fritz, ¿os acordáis? Ya tocaba fémina. Ya tocaba fémina, ya tocaba fémina. Y bueno, pues aquí estamos. Esta chica, que está aquí tan simpática, es Esmeralda Puerto, y ha venido al taller a contarnos un poquito a qué se dedica exactamente. Y os va a parecer muy interesante, yo creo. Si quieres nada, preséntate un poco, no sé, un poco cuéntanos. Bueno, pues soy ilustradora y me dedico profesionalmente a la ilustración enfocada en juegos de mesa. En el arte, diseño, en fin, diseño de interfaz, todo, mecánicas de juegos de mesa. Maquetación, todo, pero más enfocado hacia la industria de los juegos de mesa. Y bueno, llevo ya, pues cuatro años en el sector y la verdad es que muy contenta. Pues decía eso, ¿no? Que quiero que hoy nos muestre y que comparta con vosotros cositas sobre el arte de los juegos de mesa. O sea, que siempre he comentado que me fascina mucho el arte que hay en los videojuegos y el arte que hay en los juegos de mesa. Me parece alucinante la calidad técnica y gráfica que hay en los juegos de mesa. Pensad que cada juego de mesa es un reto a nivel formato, ¿vale? Es un reto total. Pero ya no solo eso, o sea, es que te puede realmente sorprender porque hay proyectos de juegos de mesa que son, de verdad, que son unos proyectazos que engloban a muchísima gente, incluso de varios departamentos. O sea, no te digo un proyecto que abarque igual tanta plantilla como una película de animación, pero en plan a ese nivel que tiene igual los mismos departamentos. O sea, en plan diseño de personaje, gente que colorea, o sea, es que hay mucho, ¿eh? Son proyectazos y os aseguro que para poder colaborar en un proyecto así necesitas una capacidad a nivel, pues como dibujante, como pintor, como ilustrador, brutal. La gente que se dedica a esto, a nivel ilustración digital y este tipo de cosas, es una auténtica pasada lo que hacen. Ya digo, es un área que yo creo que está muy por explorar en el mundo del dibujo, de la gráfica, de la ilustración. Yo creo que a veces los artistas gráficos pecan un poco de ir a un poco a sota caballo y rey, que se dice, ¿no? ¿Quiero dedicarme a esto? Pues tengo que dedicarme a colaborar en revistas, carteles y tal. Hay mucho área por descubrir, mucho campo por descubrir en el arte. Y el tema de los juegos de mesa, de verdad, que es un área muy interesante y donde puedes poner a prueba tu creatividad totalmente. Pues yo, de primeras, cuando empecé en esta industria, tenía como... todos tonos tenemos como nuestra línea roja, ¿no? O tenemos unas líneas rojas que no queremos cruzar, ¿no? Por ejemplo, yo tenía muy claro que no quería dibujar escenas como violentas, ¿no? Con sangre, así, tipo gore y tal. ¿Qué pasa? Que justamente el primer juego de mesa que me cae resulta ser un juego de guerra. Entonces, claro, te ves en la tesitura de, bueno, ¿qué hago? ¿Cruzo la línea? ¿No la cruzo? Entonces, bueno, dije, bueno, voy a intentar hacerlo pues lo más friendly posible. Y, bueno, estoy bastante contenta con el resultado. Y creo que el propio autor del juego también, porque siguió encargándome cosas. La cosa iba a ser como un diseño solo de tokens. Los tokens son como pequeñas fichitas, para quien no sepa, que llevan como pues impresos. Son como troqueles de cartón de este grueso y demás. Los tokens son estas fichas, ¿vale? Que pueden tener diferentes formas y que normalmente son de cartón. También hay tokens que se imprimen ya en madera, así como madera pintada, así lacada. Y también pueden ser incluso ya de metal. La típica moneda que se hace como en relieve, así que se hace también, se esculpe en 3D para luego llevar a impresión final. Pues también serían un token. Tienes que pensar en cómo se va a ver este tanque. Vale. Porque aparte de que el cliente efectivamente quería que los tanques fuesen los que se emplearon en esa batalla, ¿no? Porque es un juego de temática de guerra, te tienes que enseñar un poco históricamente. Pues tienes que pensar si se van a ver. Entonces, obviamente recurrí más a la silueta que al detalle. El detalle es como súper secundario. Ves, los detalles luego se pierden porque el token es muy pequeño, pero tienes que tener en cuenta el formato. Porque no es lo mismo hacer un tablero donde cualquier detalle se va a apreciar que hacer un token que es más pequeño. Que en teoría tiene que ser más como una silueta o un icono, algo que se reconozca más a primera vista. Entonces, la silueta entre uno y otro, aunque no tuviese color, aunque fuese solo silueta, se reconoce. Porque cada tanque es muy característico. Tuve suerte porque son tanques como muy característicos, ¿no? Muy emblemáticos de ambos bandos. Entonces, hay muchos registros históricos. Entonces, fue bastante fácil. ¿Pero qué técnica es? Yo dibujo en digital. No recuerdo si para esto aboceté en tradicional. Pero haces los bocetos a lápiz antes, ¿no? Sí. Bueno, a veces. Últimamente ya la verdad es que lo hago casi todo digital. Vale. Pero sí. Soy bastante de abocetar en un cuaderno así. Luego lo digitalizo luego ya. Es como que me da más soltura, ¿no? Trazar ahí rápidamente con la mano y un lápiz. Entonces, bueno, pues hice diferentes cosas. Los tokens, el tablero. Bueno, fue toda una experiencia, la verdad. Maquetación del libro también, del libro de reglas. Todo un mundo. Y hice en tokens. Estos personajes solo estaban estas ilustraciones. De medio cuerpo. Le encantaron tanto el cliente que me vino, me sorprendió y me dijo Quiero que me hagas esto, me hagas un turn around, que es como se conoce cuando haces diferentes vistas del personaje. Vale. O sea, perfil, frente, ¿sabes? Sí. Bueno, en este caso me pidió solo el frente y la espalda porque quería hacer un modelo 3D. Entonces, estuve estudiando cómo se hacía y vi que en algunos ejemplos separaban los componentes. Por ejemplo, aquí tiene los complementos puestos. Entonces, se los separé para que el escultor pudiera ver realmente cuál era el detalle, por ejemplo, de la camisa. En este caso, le hice el arma, o sea, los complementos quedan más así. Y entonces, pues pasó de esto. Le propuse, por supuesto, una pose también. Y el escultor lo llevó al final. Está genial, está genial. Se vio el cordón, pero ahí está. La pose la clavo. Sí, el cordón lo mismo no lo metió porque se podía romper con facilidad y tal. Aunque hoy en día creo que hay muy buenas resinas, que son bastante flexibles y todo. Y el diseño del soldado alemán, pues lo mismo. De frente, de espalda, las armas que tiene, la granada y la escopeta. Y la pose. Muy buena. De hecho, este captó mejor la expresión. Sí, sí. Está más enfadado. Está muy chulo. Y este fue tu primer juego, ¿no? Y este fue mi primer juego. Fue un juego de guerra. Vaya tela, ¿no? Telita. No era lo que te imaginabas, supongo. Bueno, quedó bastante amigable, yo creo, ¿no? Sí. ¿No te parece? Sí, sí, tiene un estilo... Y bueno, aquí hay fotos en la BGG, que es como la Wikipedia, pero para juegos de mesa. En realidad, la idea era como de cara al futuro, él tenía idea de sacar diferentes juegos con temática de guerra, pero de diferentes batallas. Ajá. Bueno, estos fueron los iconos también para los dados que le hice. Ah, esos iconitos de los dados también son tuyos. También, todo. En un juego de mesa hay mucha, mucha iconografía, muchísima. No te puedes imaginar cuántos. Daros cuenta de la cantidad de campos que tienes que abarcar a nivel creativo cuando te dedicas a un juego de mesa, ¿eh? Diseño, ilustración... Tener buenos conocimientos sobre tipografía, lettering... Incluso estampación. Claro. Si se va a usar serigrafía, si se va a usar... Tener conocimientos sobre artes finales, para impresión, en fin, de todo. Alucinante. Las cartas también, claro, las cartas del juego, pues cartas de evento, creo que eran, y cartas de arma, creo que eran, o como de encuentro o algo así. Bueno, estos realmente son prototipos, no llega a ser el arte, o sea, es el arte ya en un estado ya más real que ficticio, pero tampoco es el acabado último, digamos, el del producto. Estas son muestras que sacó el cliente, o sea, sería ya el prototipo final. El prototipo, ya, sí, sí. Por así decir. Normalmente los prototipos son la carta, incluso con los textos escritos a mano, que de hecho esto es muy habitual que te lo pasen o te lo hagan llegar. Y hay muchos medios y hay clientes que directamente tienen el prototipo mejor elaborado, entonces también es más fácil tú componer, ¿no? Porque tienes más claro cuánto va a ocupar el texto, si el texto efectivamente le han metido en digital que no he escrito a mano. Sí, sí, sí. Entonces esto agiliza mucho. Fijaos, si a veces es difícil diseñar, dependiendo de qué formato sea, a veces plantearte el diseño de un cartel, que es un formato rectangular, es complicado. Imaginaos cuando tenéis que estar pensando en tantos diferentes formatos. Una carta, un token, una caja. Es tremendo, es tremendo el trabajo que hay, es tremendo. Eso también es tuyo, ¿no? El logotipo, todo. Sí, también. Sí, sí, sí. Lo quería más enfocado en una referencia que él me pasó, pero sí. Alucinante. Así que esta fue la primera experiencia. Bueno, cuando obviamente trabajas duro y el cliente se queda satisfecho, está encantado de compartir tu trabajo y enseguida me dijo que si podía compartir o si estaba interesada en que compartiese él mis datos de contacto con sus colegas. Porque normalmente en el mundo de los juegos de mesa es un sector que está como mucho... Ahí tienes tu comunidad, ¿no? Tu grupo de amigos, jugones, tal. Y que normalmente si tú haces un juego de mesa, seguramente ellos también tengan un poquito esa vena creativa. Así que están, claro, están encantados de pasarse los contactos. O sea, que aquí, si el cliente es satisfecho, siempre vuelve. Muy bien. O más ocasión. Eso está estupendo. Más trabajo. Venga, vamos con el siguiente. Más dinerete, más dinerete. Dinerete, ¡cachín! Sonidito. Bueno, estas fueron otras propuestas. Oh. Estas son propuestas, porque esto no llegó realmente a... Estas son muestras que te piden. Me pidieron unas muestras enfocadas en objetos, ¿no? Para cartas. Pero qué interesante los cambios de registro que tienes, Esmeralda, ¿eh? Sí, pues ilustración aquí súper realista, ¿no? Sería estilizada, ¿no? Sí, pero me refería más a la temática, ¿no? De repente hemos pasado de la Primera Guerra Mundial... A pócimas y brebajes. A pócimas y brebajes, ¿no? Y esta fue, pues, otro objeto. En este caso querían un mapa. O sea, son ítems. Como pociones y... Pero es que está genial, de volumen, de todo, de dibujo... Hombre, claro. Aquí hay mucho estudio. Claro, abajo se ve el bocetillo. Claro, el boceto, que es lápiz en este caso. Este no es digital, este es lápiz. Sí, 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 sí. Y nada, pues como sería un poquito con las flats directamente y ya con la fase de... Las flats para la gente que... Flat colors, que es color plano. Primeras capas, ¿no? Sí, traducido sería como el color plano, ¿no? El color base. El color base. El color base. O sea, cuando no tiene sombra ni tiene nada. Ni textura ni nada, vale. De hecho, en cómic... Bueno, Jules no lo podrá decir. Aquí Mart nos podrá confirmar que en cómic es bastante habitual que haya gente... Bueno, sobre todo en el cómic de superhéroes, ¿verdad? Como en cómic americano y tal. O sea, que haya un equipo en el que dentro de los coloristas hay el que mete flats, el que mete sombra y por tiempo. Claro, también, también. Estas serían otras, por ejemplo, pero más llevado a mi estilo, cartoon, lo mismo. Pues en este caso fue como una propuesta para objeto y el diseño de toda la carta en sí. Qué bonita. Es muy bonita. El texto me lo dio el cliente. Bueno, le hice estos cuatro y... Bueno, cinco iconos súper sencillitos. Porque el corazón aquí... Bueno, cuatro, ¿no? Sí, cuatro. Esto te valdría para una carta de un juego, para un tarot, para un... muchas cosas, en realidad. Muchas. Claro. Porque además tienes también que tener en cuenta que hay muchos tipos de cartas de tamaño. O sea, es que está la carta tarot, hay cartas mini de no sé qué, mini mini de no sé cuántos. O sea, es que ya las cartas, los formatos de cartas también tienen sus nombres. En este caso eran cartas directamente de arma, como de acción. Entonces tenían que incluir iconos. Esta era un poquito más compleja porque tenía que representar solo con el arma. O sea, a cuánto era el alcance. Cuántos dados se lanzan. Cuál es el punto de objetivo. Es decir, si tú lanzas dos dados y en este caso, por ejemplo, que hay cuatro, no sacas un cuatro, no aciertas. Y el daño que hace. Entonces son un poquito los iconos, ¿ves? Por eso te digo que es muy importante la iconografía porque tiene que representar eso. Entonces, bueno, yo aquí, pues el alcance, pues un ojo, ¿no? Tú miras. Entonces es importante enlazarlo con algo porque también tienen que ser intuitivos. Tienes que pensar que el que juega, ¿no? La persona que va a jugar el juego no siempre se le las reglas. Entonces el icono tiene que explicarse muchas veces por sí solo. Comunicar con imágenes, ¿no? ¡Wow! ¡Exacto! Eso es difícil, ¿eh? Pero es que esto ya es reducir la comunicación a una sola imagen. Eso es muy difícil, ¿eh? Y que se adapte a un tamaño pequeño. O sea, por eso digo que no es... Tienes que pensar mucho en cómo va a quedar. Es que ese es el truco. Pensar en imágenes, ¿eh? Eso es el reto, ¿eh, gente? Sí, sí. Bueno, aquí lo mismo explicando, pues bueno, pues cómo es sin tinta. Porque luego hay muchos clientes que también te dicen, Bueno, ¿y cuánto me costaría solo el dibujo con línea, no? O ¿cuánto me costaría el dibujo ya coloreado? Entonces, pues normalmente recurro a estas muestras. Estas son bastantes explicadas solas. Entre estas y la muestra que hemos visto de las pociones y el mapa, Que son como otro estilo más elaborado, Al cliente le queda súper, súper claro. Y sabe lo que quiere. Además, como son muestras que has hecho tú, ya sabe lo que eres capaz de hacer. Así que consejo. Anótenlo. Venga, otro. Este mola mucho. En este caso, el juego, la narrativa del juego era como que tú eras un pulpo. Y te ibas encontrando como diferentes objetos o cosas del entorno. Entonces, el pulpo necesita una serie de cosas para adquirir ese ítem o para interactuar con él. Es un juego de mesa, no podemos pensar tanto. Pero era un poco como esa esencia. Luego, aparte, todo esto está súper bien encajado. Porque claro, tú tenías las cartas del pulpo, digamos, y cartas de entorno. Que las cartas de entorno tenían por el reverso tres tipos de entorno. Que estaban a su vez inspirados en los entornos en los que un pulpo se mueve. Como puede ser... Es que no me acuerdo muy bien. Claro, es que todo esto lo trabaja en inglés. Y no me acuerdo, pero era como un entorno en el que sube y baja la marea. Otro entorno que sería el de las raíces de los mangroves, los manglares, ¿no? Manglares. Manglares. Y el entorno más que está como por debajo de eso, ya que sería como del fondo marino, por así decir. Eran como con poquita agua, con media agua y con mucha más agua. Ya que el pulpo, como estuve investigando, efectivamente se mueve por... O sea, que puede estar a bastantes metros de profundidad. Me asombra la complejidad de las historias que nos estás contando. Es decir, comunicar con imágenes, ideas y mecánicas tan complicadas. Es decir, representar con imágenes diferentes zonas de un pulpo donde la marea sube y baja. Me parece una locura. Claro, pero la ventaja es que luego hace el juego más inmersivo. Claro, es que no puedes competir con un videojuego porque el videojuego está animado. Entonces aquí la experiencia tiene que ser a través de los materiales, del propio juego. Este fue uno de los diseños cuando el pulpo... Bueno, las cartas de pulpo, que son de acciones. Entonces en este caso el pulpo investiga en el entorno. Entonces, bueno... Es un pulpo ser los Holmes. Es un pulpo... Es que eso... Dije, sí, voy a ponerle... Claro, porque tienes que pensar qué asocia a la gente con investigar. Y rápidamente piensas en ser los Holmes. Y dices, ¿qué haces a ser los Holmes y los Holmes? Pues la pipa y la... La lupa. Y el sombrero y la lupa. El sombrero no le entraría bien, entonces la lupa. Claro, la pipa no puede porque es un juego para otros públicos. Y porque se apaga debajo del agua, no se puede encender la pipa. Bueno, no será la cosa más rara que hayamos visto. Hemos visto pipas, ¿eh? Ya, ya. Apaga el agua. Eso es verdad. Le hizo también los iconos, siempre... La iconografía siempre es importante. Que bueno, en este caso he puesto lo que significa cada icono. Me gusta ponerlo porque, bueno... En fin, esto iba a ser aparte tokens. Entonces, claro, tienes que pensar que el token... O sea, que el icono, ¿verdad? Vaya a funcionar en pequeño y luego se vaya a ver bonito cuando lo vayan a hacer en token. Y todo el tiempo jugando con dibujo con más detalle, más realista, más tal... Y de repente prácticamente iconos. Me parece complicadísimo, la verdad. Claro, pero porque tienes que pensar que se tienen que diferenciar los diferentes elementos. Pero que es entrar en dos lenguajes diferentes, muy complicado. Si eres la misma persona la que lo hace, ¿no? Es como mentalidad más de diseño y mentalidad más de ilustrador. Y luego aparte pensar que también te dicen, este icono necesita llevar número. Porque a veces son variables que ellos mismos tienen en el juego para que la mecánica funcione. Sí, sí. Y pues eso también, iconos con... En este caso tampoco me exprimí demasiado. Dije, bueno, cajita de texto. Me gusta más el ermitaño de abajo. El ermitaño está chulo. Ese está bien. Ahí está, en la cartita. No podía faltar un buen ermitaño. El ermitaño... En la idea de que se lo metí porque me gustó la asociación con el ilustrador. El ermitaño está muy bien. Pero dije, esto al cliente le va a gustar, no lo va a entender. Es sutil. Es como un pequeño guiño, ¿sabes? Sí, 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 sí. Bueno, está fuera. Se nos pasa de la Primera Guerra Mundial, pulpos... A ítems de mazmorra. Mazmorra. Pulpos. Es que cada juego es un proyecto totalmente diferente. Qué maravilla, qué maravilla. O sea, es fascinante. Además que te lo cuentan y dices tú, bueno... Pues puedes ilustrar un juego de Mets. Puedes ilustrar un juego de Fórmula 1. O sea, hay juegos de Fórmula 1. O sea, es que de verdad, hay de todo. Este juego se llama Toppings. Y bueno, ya todo el mundo se puede imaginar un poquito cuál es la temática, ¿no? Comidita, fútbol... Tenemos un par de juegos de gastronomía, ¿no? Es que también hay juegos de gastronomía. Es que te quedas loco. Es que cada proyecto es de verdad un universo nuevo. Un universo entero. Qué bueno. Vale, entonces aquí la esencia era, pues, nada, pues, los toppings, ¿qué son? ¿Tú qué asocias con toppings? Pues como ingredientes. Los ingredientes. Topping, lo que va sobre la pizza. Claro. El topping. Vale, entonces. Partiendo de eso, te imaginas que, pues, una pizza es algo guarro. Algo grasiento. Sucio, ¿no? Algo sucio, sí. Es como... Entonces, inicialmente... Bueno, es que, claro, es que el strawweb no lo tengo. Pero el cliente quería unas losetas. Las losetas son como una especie de formato un poquito más grande, ¿no? En el que normalmente se... O sirven para informar, aportar información al juego, ¿no? Pero de una forma externa. O para, en este caso, colocar encima tokens. ¿Vale? En este caso los tokens tienen siluetas, ¿vale? Porque cada token tiene la forma de la silueta del ingrediente que representa. En este caso, pues, el de la pizza, pues, tendrá esta forma. Bueno, aquí tenemos una pequeña muestra. Estos serían las siluetas. Entonces, de hecho, esto me lo especificó bastante el cliente. Porque, en este caso, el cliente era un diseñador. O sea, es que ya alto standing, ¿sabes? Más exigente, ¿no? Este es más exigente, pero... Cuando trabajas para un profesional, suele ser, por un lado, más exigente. Por otro lado, sabe mejor lo que... Bueno, exigente. Tenía más claro ya el enfoque que quería. Vale, vale, vale. O sea, necesito esto y házmelo a tu estilo. Vale. Y entonces, no es como, hazme propuestas. No, necesito esto. Entonces, tú ya tienes claro que vas a piñón con esto. Me gusta mucho el rollo de este juego, ¿eh? Más así... Entonces, él tenía claro que, por favor, respétame la silueta de los ingredientes. Entonces, respetado. Ahí lo, dominado. Bueno, entonces, pues si el pimiento tiene esta forma, pues la ilustración va a tener esta forma. Vale. Un poquito más el rollo cartoon, más mi estilo, pero... Ese era la cosilla. Entonces, las losetas... Yo, en principio, me imaginé como que quería una especie de losetas redondas. Como que simularan cuencos, ¿no? Porque si vas a meter los ingredientes de un mismo tipo ahí... Entonces, le propuse la idea de cuencos y me dijo, es que no termina de encajarme. Entonces, estuvimos ya hablando y la cosa quedó como que, claro, me estuvo explicando la esencia del juego. Claro, al final lo de la pizza, que es un rollo guarro, ¿qué tal? Y entonces le dije, ¿y qué tal unas servilletas? Como si algo no te gusta en la pizza y tú coges, llegas y quitas el ingrediente y lo pones en la servilleta. Entonces, la servilleta se mancharía de grasa, tal. Entonces, le presenté, bueno, le presenté un par de diseños de servilletas, cogió este y estos son algunos detalles de esas losetas barras servilletas. Entonces, tenemos las manchitas de grasa y por ahí los ingredientes para que también la gente asocie que esta sería la loseta para poder pimientos, no cualquier otro ingrediente, por ejemplo. Bueno, esta fue la portada también que me la pidió. Le hizo mucha ilusión. En este caso siempre, ¿no? Para portadas siempre se presentan un par de portadas. Yo también. Sí, como propuestas diferentes para que el cliente elija, sí. Sí, además un poquito diferente. Si tienes muy clara una opción, quizás puedes jugar ahí a variar un poquito menos para que el cliente relacione más, que quizás es la que te gusta o que es la que merece más la pena, ¿no? Como variarla, pero variarla mínimamente para que, bueno, pues hacer hincapié, ¿no? Más hincapié en esa portada. Bueno, estos fueron todos los ingredientes. Oliva, piña, champiñón. Cebolla, el pepperoni. Un anchoa. Me encanta el nombre de anchoa en inglés, anchoví. Anchoví. Y tenía muchos más, pero creo que eso los dejará para una expansión, que esa es otra. Luego hay expansiones de juegos de mesa y la expansión sería como un añadido. Ajá. Que te permite ampliar a lo mejor la duración de la partida o permite a lo mejor que se pueda incorporar un jugador extra. Sí. Si el juego es a lo mejor hasta cuatro, pues a lo mejor permite que puedan jugar cinco personas a la vez. Luego también me pidió, esto sí que son tokens. Tenía cuatro tipos de salsa en el juego y quería que los boles representasen que estaba vacío, medio lleno y lleno. Bueno, entonces me dijo que había salsa barbacoa. Es que esto es una sobrada. Es que fue muy gracioso este encargo. O sea, hacer un gran cuenco de salsa visto desde arriba me parece algo complicadísimo. Y que se entienda que es salsa y tal me parece complicadísimo. Porque si tú estás viendo el tablero de pizza desde arriba, tiene sentido que la salsa se vea desde arriba. Y de hecho la estética recuerda, o sea, el patrón es el típico de estos boles que hay como de papel, de estos que te ponen para el café. Sí. Pues de estos así que tienen como un plastificado para que la salsa no se pegue. Pero son de ese material así todo arrucho que enseguida se dobla. O sea, es que la experiencia, la estética, la ambientación hace mucho en de ver a cómo se mete una persona cuando juega al juego. Es que es otra experiencia. Entonces si el juego está... Sí, pero a mí lo que me asombra es eso. Que seas capaz de trasladar todo eso a lo gráfico, a la imagen. Como dice Alquime, es muy conceptual en realidad. Es que es muy conceptual. Sí, es que al final todo es concepto. Es lo que tienes que representar. Es brutal. Ah, mira, y aquí una especie de prototipo. Claro, como él era diseñador, él tenía más capacidad para hacer prototipo. Entonces, de hecho, este fue ya el prototipo integrando... Bueno, de hecho creo que es el prototipo actual. No sé si lo habrá cambiado mucho en digital. Pero es así como quedó después de incorporar mis ilustraciones. Estos eran la forma de la sirueta de los tokens, verdaderamente. Y bueno, así ves las rosetas como quedaban. El tablero sí que le ha cambiado. Que he visto que recientemente es diferente el tablero de jugador. Un cortapizza ahí y todo. Sí, es el... No sé si son... Se llaman diales. ¿Diales? Son como estas especies de esfera que les vas cambiando el número. Ah, vale. El cortapizza es un dial. Le gusta mucho a... El que tiene a este autor, tiene otro juego, también tiene diales. Me hizo mucha gracia. Qué bueno. El cortapizza como... Claro, todo tematizado. Es que mola mucho. Es como montarte una exposición y solo pensar que la tienes que tematizar. Es de verdad que es... Muy guay, es muy guay. Es muy divertido. O sea, te lo pasas muy bien. O sea, salvo que tengas una fecha súper ajustada, pero sí, sí. De verdad que es muy divertido hacer este tipo de cositas. Este fue un juego ambientado como que tú eres un mercader o un vendedor. O sea, como tema campo, comercio. Como de gestión de recursos se llaman. Claro, es que luego los juegos... Hay géneros. Los géneros son el tipo de juego. El tipo de juego, claro. Pues eso. De deck building, que es de construcción de mazos. Hay de gestión de recursos. Hay de juegos solo para dos jugadores. Escape rooms, que hay de... De verdad, hay de todo. Sí, sí. Los Eurogames, que se llaman. Los Ameritrash. También. Trash es basura. Ya, ya. Es como... Es que hay de todo. Se llama de todo. Los que son ensalada de puntos. Que normalmente es un poco despectivo lo de ensalada de puntos. Ok. Entonces, esto era ambientado un poco en el tema quesos. ¿Quesos? Desde que se elabora en la granja, hasta que se comercia, como es la recepción del público, la gente, pues eso del tema local, pues como lo perciben. Entonces, en este caso quería un... Esto era una parte del mapa solo, del tablero, quiero decir. Tenía cuatro secciones y esta era una de ellas. Entonces, en este caso quería el mapa de... Pues como de un poco de ruta. Digamos que la zona de fuera sería la que menos puntos daría. La zona intermedia. Es que el color no se aprecia mucho, pero tenía que ser sutil. Es como la que da medios puntos y esta sería como la que daba más puntos, la roja. Y luego, dependiendo de la casa a la que aportaras, tenía más valor o menos. Entonces, yo le propuse que jugáramos con el concepto para que también se asociara más con el concepto de bronce, la medalla de plata y la medalla de oro. Ah, claro, que la casa está como de un color oro, bronce y plata. Aparte de lo obvio que es que la casa es de paja, la casa es un poquito más de piedra y esto es más como un castillo, un torreón. Este proyecto me gustó muchísimo. Porque la temática así más brujería, rollo medieval, esta ya sí que... Es lo que te gusta. Esta ya me tira, sí, sí. Entonces, en este caso, de hecho, en este caso empecé solo haciendo iconos. Como un dibujillo pequeño, pero que iba a ser como un icono. Pero eso, seguimos ampliando y al final hice toda la estética del juego. Esta fue la portada. Este es el packaging, ¿no? Este sería la parte de arriba. De la caja. La top box, que le suelen llamar, que sería la cobertura, ¿no? Sí. Y luego estaría la parte de abajo, no la tengo. Ahí va. Bueno, la parte de abajo también la hice. Hice todo. Y bueno, luego serían los iconos. Es que este mola mucho. Es que este... Tú imagínate que llegas a medianoche y vas por un bosque. Sí. Y es un bosque que pues tiene sus mitos, ¿no? Como un bosque así de Irlanda, tío. Y tú imagínatelo ahí, todo oscuro con esos árboles. Sí, a mí estos temas también me gustan mucho. Estos árboles así de ramas retorcidas. Sí. Y tú imagínate que de repente ves como una especie de sombra, de algo que se mueve. Tío, que tiene así... Y no sabes, pero no sabes lo que es, tío. Y de repente... Del norte, del norte, sí. Del norte. Y pues esas siluetas, tío, se reúnen todas las noches y preparan rituales. Pero no sabes qué son. Se las conoce como las hermanas. Son las seis hermanas. Pero no sabes qué son. No sabes si son humanos, si son criaturas con garras, si tienen el cuerpo lleno de pelos. No lo sabes. Pero son como un mito de ahí, de lugar. Entonces, cada hermana representa, digamos, como una especie de elemento o criatura. Está la hermana de la luna, la hermana de los huesos. Guau, me encanta esto, ¿eh? La hermana de las espinas, la hermana de los gatos. Claro, todo muy asociado con el tema brujas, ¿no? El tema de brujería. Y la hermana de las arañas. Este, ya te digo, este me gustó mucho. De hecho, tuve súper claro estos, porque son formas de criaturas. Pero estos, es verdad que cuesta un poquito más. Porque tienen que ir en la misma onda. Y en este caso, nada, el juego era muy sencillo. Era solo cartas y principalmente iconografía. Entonces, en este caso, lo que necesitaba era como una especie de fondo para las diferentes cartas, por ejemplo. Entonces, le puse textura como de papel. Me especificó que dependiendo del tipo de hechizo, el papel se manchaba de una forma o de otra. Entonces, bueno, utilicé textura de acualelitas, por ejemplo, para ponerle ahí como salpicado. Ya sabéis. Sí, sí, sí. El pincel de salpicado. ¿Quién no lo ha usado? Luego, por ejemplo, me pidió un track. Tenía dos elementos el track. Y eso me pidió, pues nada, el concepto cáliz, ¿no? Y el concepto como calavera. Lo que pasa es que esto, ya le comenté, que igual era un poquito... Como que cuesta, porque si tienes a la hermana de los huesos y tienes algún otro elemento de huesos, podía ser un poco así. Confuso, ¿no? Sí, entonces, pues... Bueno, al final, como le hice esto en icono y tenía la misma estética, por ejemplo, que esto y que esto, al final recurrimos a hacerlos más en esta otra estética. Para como meter como esa separación un poquito más evidente, ¿no? Ajá. Y luego, aparte, me pidió unas ilustraciones para el dado. En este caso no tengo el dado como quedó. No sé si en la BGG habrá subido algo. Pero eran como tú tirabas el dado y lo que te salían eran ingredientes. Entonces tenemos, creo que esto, Hemlock era cicuta, creo. Luego me pidió la pata de rana. ¿Pata de rana? Pata de rana. Ojo de tritón. Ajá. El hueso de lobo, me dijo. Colmillo. Eso, colmillo de lobo. La pata de lagarto. Ajá. Esta me moló un montón. Y luego estaba, este me gustó. Este me gustó. El pelo de murciélago. Porque no sabía cómo representarlo. Yo lo representé como en un frasquito, ¿no? Como si fuera una pelusilla así. Probé también, de hecho es que este fue el que más propuestas le hice. Porque no sabía cómo. Y eso, y en el pelo de murciélago le presenté también como una especie de ovillito. Claro, es que luego tienes que pensar cómo representarlo. Y nada, al final dije, bueno, pues trozo de... De carne, ¿no? De piel. Dije, el murciélago entero no es, digo, es un trozo. A ver, podría ser pelo de cualquier cosa, pero bueno. Bueno, pero le gustó. Pero bueno, a ver si le gustó al cliente, eso es lo importante. Satisfecho requido. ¿Y esto qué es? ¿Cómo pruebecillas o...? Nada, como una... En realidad esto es una ilustración personal que hice. Pero bueno, la tengo ahí por posibles encargos para personajes de rol. Vale. O para diseño de personajes, o en fin, todo. Hemos traído un par de juegos. Empezamos por este, que es un juego que también ha ilustrado Esmeralda Puerto. Coméntanos un poquito, si quieres. Y como hemos tenido la suerte de tenerlos en físico, yo creo que es más chulo, ¿no? Verlos así en físico, que lo abra, que podamos un poco explorarlo, ¿no? Yo pienso. Pues este, este ha sido un juego que ha sido editado y distribuido en España. Es un juego, en este caso, de temática, bueno, infantil. Enfocado al público infantil, de hecho muy pequeño. Entonces no tiene texto, más allá del libreto de reglas. Y en este caso, bueno, como es editorial, la verdad es que fue una dinámica diferente. Hicimos un meeting, estaba en el editor el autor del juego y yo. Bueno, nos presentamos todos, me estuvieron explicando qué es lo que estaban buscando. Porque claro, como era un juego para niños, digo, bueno, de esto no habrá realmente qué es lo que buscáis. Que el juego sea solo bonito o que exprese algo. Entonces me dijeron que jugaban con el concepto de el escondite. Entonces tú, como niño, tienes que buscar, ¿no? Pues diferentes cosas. Entonces un niño en este caso, pues, cual era el escondite y tendría que buscar a sus compañeros de juego, ¿no? Que serían, se entiende, serían niños, ¿no? Que estarían jugando con él. Bueno, me gusta mucho, tengo que decir, el material, ¿eh? Ah, sí, es para quien no lo pueda ver. Es como tiene... Como textura, ¿no? La textura que se ponen las cartas de naipe. Sí. Que es así como una... Ah, para agarrar mejor, ¿verdad? Sí. Claro, porque como lo cogen niños, pequeños, tal. De hecho, como todo el juego son losetas de 5x5 y son para niños, les dije, si son para un público infantil, deberíais pensar en redondear, en pulir las esquinas. Para que no queden en pico, porque ya que son niños pequeños, esto es importante. Cuando tienes algo que crees que puede funcionar mejor, no tengáis miedo en... Tú les aconsejaste lo de las esquinas redondeadas. Sí. Qué bueno. Sí, porque ellos en la plantilla que me dieron, en este caso, como son editorial, disponen de plantillas que les pasan, por ejemplo, las imprentas. Sí, sí, sí. Y en este caso vi que no tenía el troquel redondeado y les dije, oye, sería interesante, en fin, redondearlo. Entonces dejé yo ya como redondear un poquillo, ellos metieron menos bisel. Ajá. Pero bueno. De todas formas, qué chulo el ver tus dibujos, ¿no? Tu ilustración en estos formatos, ¿no? En cartas, cajas, tiene que ser muy guay, ¿no? Sí, mola mucho. Bueno, en este caso me pidieron dos diseños de árboles, ¿no? Para dar un poco de variedad. Es como una especie de juego de memoria. Creo que todo el mundo lo habremos jugado. Y por qué son los árboles diferentes o por qué, cuéntanos un poco más a nivel gráfico. Nada, un poquito por estética. No querían tampoco darle mucha más chicha. Pero a veces les sale a los niños que tienen diferentes chiluetas, por ejemplo. Que me pidieron tres diseños. Que es cuando encuentran a los hermanos, al niño que está escondido solo o al perro. Tiene un punto siniestro, ¿eh? Lo de las siluetas, ¿no? Bueno, es que tienes que pensar que el niño pequeño tiene que reconocerlo. Sin tampoco... O sea, se tenían que ver claramente la silueta, pues que era uno, que era dos. Porque el niño, con tres años, me dijeron... Es que el autor es profesor de jardín de infancia. Entonces, esto lo tenía bastante claro. Entonces, me decía que a esa edad se aprende mucho a asociar lo que ves con números. Entonces, se hizo bastante hincapié en que las siluetas se marcase claro que era uno, que era dos. De hecho, el niño, a esa edad, lo normal es que diga un árbol, dos árboles... Sí, es verdad. Es que cambia mucho el concepto. Entonces, a partir de eso, pues bueno, el niño iría buscando, emparejando. Pues eso, si fueran dos iguales, pues las iría emparejando. Y va cogiendo las fichas de... Como los niños, ¿no? Es como que iría encontrando a los compañeros con los que está jugando al escondite. ¿Y el estilo gráfico? ¿Por qué te decidiste por este estilo así? ¿Por qué asumes, de repente, este estilo gráfico tan cartoon, tan...? ¿Qué buscabas? ¿Una línea más amable? Bueno, claro, mi estilo es... Bueno, en realidad mi estilo es cartoon. No me especificaron que buscas en otro estilo. Entonces, en este caso, la verdad es que se prestaba bastante a hacerlo con mi estilo. Me gusta mucho el estilito, la verdad que expresan mucho, muy expresivos, muy simpáticos, ¿verdad? Muy guay. Sí, al final era eso. Por ejemplo, por detrás estas cartas, no recuerdo muy bien por qué tenían los números, pero tenían hasta, creo que 10. Ah, 10, el puntaje de los propios niños. Entonces, por ejemplo, el 1, pues tiene una hoja. Como era el concepto escondite, les dije, bueno, y si metemos hojas, ¿no? Porque el escondite se jugaría en un parque o se puede interpretar... Veo que tú les proponías bastantes cosas, ¿eh? Claro, es que cuando el cliente está abierto, como en estética muchas veces decides tú, ellos solo tienen claro, quiero 10 personajes... Sí, sí. Y queremos incluir... Ellos, por ejemplo, me propusieron incluir balones. Yo fui la que enlazó y les dijo, pues si el concepto va a ser jugar al escondite, yo jugaba al escondite en un parque o en un entorno natural. Porque yo les dije como en un... Sí, como en algo con árboles. Y me dijeron, no, pero es que en una ciudad... Y les dije, en una ciudad hay un parque. Y dijeron, ah, sí, sí, claro, es verdad. Y entonces, en un parque, en otoño, las hojas se caen. Ah, sí, sí. Yo lo veo mucho más apropiado, ¿eh? Me parece una muy buena solución. Entonces, para representar, pues eso, el número. Entonces, por ejemplo, pues el niño con el 9. La niña, en este caso, pues tiene 9 hojas. Me dijeron, ponlas bien colocadas así. Incluso recordando al tema de... Claro, cuando tienes ya experiencia, pues ya... También aprendes a tener soluciones gráficas que puedes proponer a tus clientes. Claro, si es que esto es como todo. Cuando vas adquiriendo experiencia, claro. Sí, sí, muy guay. Pero también es como muy placer... No es tampoco una cosa que te salga, ¿no? Porque yo... O sea, no es que salgas tú ahí con el ego. Realmente te das cuenta que estás en un equipo de trabajo. Y cuando ves a todo el mundo aportar ideas, tú también te... O sea, como que te... No sé, a mí me satisface mucho como formar, ¿no? Integrarte dentro de esa relación, ¿no? En la que, pues eso, hay como lluvias de ideas. Sí. Es de verdad, es toda una experiencia. Creo que diseñé tres tipos de hojas solamente. Estas tres de aquí. Y ya está, las iba disponiendo y... Y tarán, tenemos un jueguecito. ¿Cómo se llega a poder contactar con empresas dedicadas a los juegos de mesa? Pregunta para ti. Totalmente. Pues yo, o sea, cuando empecé, traté de encontrar como una especie de directorio, ¿no? O como un sitio donde tenga alojados diferentes contactos o diferentes referencias editoriales. Encontré un listado, no estaba actualizado. En algunos links clicabas y te llevaba, pues en fin, al limbo porque no salía nada. Otros, pues te tocaba mucho. Es que claro, cuando la editorial, por ejemplo, es muy grande, esto pasa también en editoriales de libros, creo yo. Que ocultan normalmente el mail de contacto. Tienen ya tantos, reciben ya tantos proyectos y ya están tan arriba que ya no les interesa que les mandes... Tu contacto. Ni siquiera para posibles como autor, ni siquiera que les presentes un prototipo. ¿Cómo encontraste el directorio? ¿Por internet o...? Buscando, sí. Puse editoriales, juegos de mesa, no sé, filtré varios resultados y di con... Di con ese. ¿No recomendarías ir a eventos o a ferias de juegos de mesa para contactar con...? También. Lo que pasa es que depende de hacia dónde también te quieras enfocar. Yo tenía claro que aquí en el sector editorial de juegos de mesa era todo un poco más... O sea, las editorias son más pequeñas, entonces había menos volumen de proyectos. Entonces tuve claro por... A ver, intenté apostar, pero la respuesta no fue tan buena. Ya sabemos que aquí en España se busca mucho la experiencia. Y yo empezaba, entonces la respuesta no fue tan buena. Era como más en plan ánimo. Es como... Ah, un porfolio muy chulo. Pero no tenemos proyectos para ti. Entonces me puse a buscar editoriales también que estuvieran en el extranjero. Yo no había trabajado tampoco nunca en inglés. Y bueno, pues siempre hay un primer momento para dar el paso. ¿Y has trabajado más para España o para afuera? Para afuera. Vale. Para afuera. De hecho, curiosamente descubres también que tu estilo encaja mejor. Pues depende de qué países o qué zonas o qué regiones. Ah, bueno. Qué interesante. Bueno, entonces yo busqué ese directorio, contacté a todos y ya a partir de eso, pues muchas veces encuentras contactos, pues por ejemplo en Instagram, si empiezas a entrar en redes sociales de esas editoriales, seguramente que te aparezcan de repente de la nada recomendaciones de, pues eso, de publicaciones de juegos de mesa y ya empieces a ver que esa publicación ha sido publicada por otra editorial distinta o en fin, o en asociados, ¿no? Sabéis que los perfiles en Instagram tienen como una pestañita donde tú puedes ver como canales recomendados, ¿no? O asociados que tienen que ver con gente que sigue a ese canal o que ese canal sigue a esos otros canales. Entonces, pues también es una forma más fácil de, de repente, a lo mejor dar con otras dos editoriales que a lo mejor no conocías. O a lo mejor sí. Bueno. Pero a lo mejor si te metes en ese otro perfil, descubres a otras cinco. Al final es investigar. Es como la fase de contactar. Pues si no sabes dónde hay contactos, pues te toca buscarlos. Igual que si te toca ir a buscar ofertas en una revista o no sé. En fin, indagar. Buena idea, buena idea. Entonces, comentaba que estaba en una feria, estaba empezando a mover el portfolio, ¿no? A crear el portfolio para empezar a moverlo. Y, pues, lo típico, en una feria de arte, de ilustración, pues al final terminas conociendo a otros artistas, a otras personas que están en el mundillo. Y, curiosamente, una de estas personas estaba buscando una ilustradora para ilustrar, pues eso, para unirse a ilustrar cartas en este juego. Y, básicamente, este juego ha sido creado por el colectivo Históricas y movido por el grupo de autoras de cómic. Que fue donde, principalmente, encontraron, pues eso, ilustradoras para ilustrar este jueguecito. Entonces, básicamente, los personajes son todos femeninos y con relevancia, pues, histórica, científica. Entonces, cada carta está ilustrada por una ilustradora diferente. Entonces, pues, bueno, hay un montón. Bueno, mira, tenemos por aquí a María Zambrano, en fin, Carmen Conde. Son todos personajes. Entonces, a mí me dieron... Mira, está Zulia Vicent, que me gusta mucho esta autora. Hace cómics también. Igual la conoces. Sí, 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 he leído cosas suyas. Está muy guay. Bueno, personajes, pues, ya ves, Consuelo Tamayo, Emilia Pardo Bazán. O sea, hay personajes muy emblemáticos y... Es un juego de parejas, ¿vale? Entonces, si veis algunas cartas que se repiten... Principalmente era un juego de parejas y luego te proponían un par de formas más. O sea, era más como una especie de recopilatorio, como una especie de enciclopedia, ¿no? Ajá. De personajes. Entonces, la dinámica para jugarlo, bueno, era sencillita, tampoco es una cosa... ¿Sigue a la venta esto? No, sigue bien, no es nada presente. No, creo que se imprimieron un número de copias. Ah, vale. Se vendieron varias, hizo un Kickstarter en su momento y varias de las copias que se sacaron extras se distribuyeron en librerías y centros así. Vale, pero funcionó bien, entonces. Funcionó bien, de hecho nos pagaron royalties y todo. Qué bien. Y bueno, la mía pues fue esta. Me tocó a Matilde Rás, que era grafóloga científica, tío. Ajá, esta es tu carta. Estudiaba la forma de, pues eso, de las letras y estas cositas. Entonces, me quedé muy en shock, me gustó mucho ese perfil. Me dieron este personaje y creo que otros dos, pero este fue el que más me llamó la atención. Eso también mola mucho, ¿no? Cuando te dan a elegir y dices, pues con el que más conectes. Claro, claro. Bueno, Kyle Ferrin. Es un ilustrador. Bueno. ¿Qué me puedes contar sobre eso? Me hizo mucha gracia por el... Es que le encanta como dibujar. Yo, para mí son machangotes, ¿no? Como es este personaje así como Doodle, como de boceto. Qué chulos, ¿eh? Sí. Yo creo que su primer juego... O sea, bueno, es que su trayecto es un poco peculiar. Esto es un caso raro, pero yo creo que Kyle trabaja solo para una editorial, principalmente. O sea, yo creo que está contratado por la editorial. Esto es un caso muy raro, porque lo normal es que colabores como freelance con las editoriales, ¿no? Colaboras por proyecto, lo que dure el proyecto, tú les pasas el presupuesto y ya está. Una vez acabado, pues se acaba como el contrato, por así decir. Pero si tienes la suerte de que la editorial te contrate y te tenga, pues eso, como... Sí, que les guste mucho lo que haces, pues... Sí, por contrato, pues al final ha hecho juegos, lo que... Claro, para una editorial, teniendo ilustrador, pues ha sacado un mogollón de juegos para la editorial. Y creo que su primer juego, o de los primeros voy a decir, no voy a decir el qué, fue uno que se llamaba Bust, que es ese de ahí. Estas son las ilustraciones. Este, ¿no? Sí. Y pues eso, que son así como... Era un juego de cartas. Y a raíz de eso, pues bueno, ha sacado un par de juegos más. Y su juego, digamos, el que más le ha encumbrado, y el juego que más le ha... Me gusta mucho el estilo que tiene, ¿eh? Sí, es que es genial. El juego por el que más se le conoce es este de aquí. Root. De hecho, ha tenido tanto éxito este juego, que se ha llevado incluso a... Sí, videojuego. Han hecho como el juego de mesa en videojuego. O sea, una pasada. No sé cuántas expansiones tiene. Creo que tiene... Pues tres o cuatro expansiones más complementos. Ya, este juego ya es toda una industria. O sea, en el mercado. O sea, a este juego ya se le venera. Y bueno, pues... Root, por si os da ya curiosidad, es un juego asimétrico, que no es algo muy habitual dentro del mundillo. Asimétrico significa que cada jugador tiene un sistema de juego diferente. O sea, mientras que uno a lo mejor juega con mediante... A ver, todos tienen cartas. Pero mientras que uno a lo mejor tiene el turno habitual de jugar una o dos cartas por turno y robar una carta a lo mejor, otro jugador tiene el hábito de quitarle las cartas al siguiente jugador para poder jugar o algo así, ¿sabes? O sea, tiene como un sistema de juego diferente. Por eso son asiméticos. Y está muy chulo. Esta fue la ilustración de portada que hizo. ¿No? Estos fueron los... ¡Qué bonito! Me encantan los fondos. Los personajes, el ermitaño que jugaba en solitario... Me encantan los fondos. Sí, ahí todo eran como comunidades representadas por animales, pero eran como... Era la esencia un poquito de Robin Hood, ¿no? Sí. Estaba el marqués, el rico, luego estaban los pájaros, los pájaros que eran como Robin Hood, los campesinos... De hecho, Robin no significa algo así, giliguero o algo así. Sí. Y bueno, el ermitaño que estaría por ahí. Sí, sí. Y todo el juego tiene esa estética. De hecho, hay... Estás con el logo de la portada. Es que hasta el logo se ocurrió. Me parece fascinante. Sí, no, muy bonito. Bueno, no sé si ya se hizo directamente solo él o... No lo sé, pero... Creo que él dibuja en tinta y luego digitaliza. Pero es que me encanta. Me flipa. Cómo le mete la textura a los personajes. Sí, y a veces mete línea blanca, ¿eh? Cómo colorea la línea. Para conseguir la luz, mete como línea blanca. Me parece alucinante. Qué buen recurso, qué bien pensado. Fíjate este troll. Y qué bien funciona. Bueno, se ve un poco borroso, pero... Está muy bien. Está muy chulo. Vision Dutrite... Vale, este es un crack. Este trabaja solo en tradicional. No sé si a la retoque después digital, pero la base es todo lápiz y acuarela. Guau. O sea, ¿cómo te quedas, Nemi? Todo este estilo... Guau. Así como, bueno, pues eso, realista, ¿no? Pero con esos toques que tiene, ¿ves? Como ese pincelito. Qué locura. Esas texturitas. Qué locura. Por supuesto, le encargan todo el juego, solo las ilustraciones. Este tío no diseña. Este tío solo ilustra. Juegos históricos, como históricos, ¿no? Como temática... Bueno, temática realista. Sí, sí, a eso me refiero, ¿no? Como, sí. Normalmente ilustra mucho histórico, pero te quiero decir. Este, por ejemplo, aunque tenga tal, esto, fíjate, es fantástica. Vaya pasada. Tiene de todo, no sé cuántos juegos tiene. Es que... Madre mía. Tiene mogollón. A ese estilo, además. Este juego me encanta. No sé cuándo. Hombre, le pillaré. Este es muy guay. Este sería el caso de un juego de campaña. Eso ya. Bueno, en fin, es que... A ver, a ver, a ver ese fondo que tiene ahí como un barco. Este. Guau. Vaya tela. Vaya pasada. Increíble. Increíble. Qué bonito. La porta. Sí que debe de retocar, ¿no? Al final. Bueno, a lo mejor le sube un poquito los contrastes. Claro. Sí. Esta era. Es que... Pues no tanto, ¿eh? No retoca tanto, ¿eh? Es que él las trabaja mucho. Se nota, se nota, sí, sí. Vale. Pues vamos con Sandara Tang. Si alguien ha buscado fantasía o ilustración de dragones, seguro que conoce esta ilustración. Y no sé cómo... Fíjate esta, que es también muy... Esta está muy vista. Yo por lo menos la tengo muy vista de... Yo la tengo muy asociada. Yo esta imagen la he visto mucho. Y así como si nada, de repente cambiamos de registro. Vamos a ir introduciendo hacia algo más cute. Bueno, esta es la autora. Y pues de repente yo creo que debieron de ver estas ilustraciones de ella. Como hace Dragoncitos, la encargaron un juego de dragones. Y es que es una delicia visual. O sea, es una monería. Esto salió por Kickstarter también. Y no sé cómo se rebasó la meta que tenían. Pero que lo desbordó. Yo creo que triplicó o cuatriplicó, tío. O sea, una pasada. Había cartitas de personajes. Entonces tuvo que hacer, pues no sé cuántos... Era como una especie de ciudad de dragones. Es como una especie de fortaleza de estas de interior pegadas al castillo o ambientado así. Y todos, pues eso, Dragoncitos. Entonces hay, bueno, hay guerreros. Como todos son personajes así mágicos. Entonces todas las cartas eran como tiendas. Entonces esto sería, por ejemplo, una tienda. Bueno, en este caso no sería un puerto, pero... Y te facilita unas cosas. Esta sería otro tipo de tienda. Mira, floristería. Tenemos por aquí... Todo era así. Era como que los humanos conviven con Dragoncitos. Es que te cuento una historia ya. Solo las ilustraciones. Y una pasada. Todas las ilustraciones así. Es que era una cosa. A la gente le encantó. Te lo puedes imaginar. Pero es que, tú fíjate, quedó registros. Sí, la verdad que no tiene nada que ver. Mucho más cartuncito, como más alinea. El otro más pictórico. Sí, sí, sí. Muy diferente, desde luego. Sí, sí. Pero totalmente. Pero funcionan muy bien ambos. Sí, sí. Bueno, este es el juego para que se le asocie la portada. Ahí, fíjate, han puesto antes a la ilustradora que al diseñador. Esta es la disposición un poco del juego. Es un tablero alargado. Y las tiendas se van poniendo alrededor de él. Del tablero. Siempre es una cosa que llevo por bandera en este canal. Lo de abrirnos a otras áreas. Si tú te dedicas a la pintura, explorar el cómic. Si te dedicas al cómic, explorar la ilustración. Y en fin. Me alegro que os haya gustado. Espero que os haya sorprendido. Traremos más cositas. Espero que disfrutéis de los juegos de mesa. Desde otra perspectiva. Poco más, gente. Ya convenceremos a Emeraldá para que vuelva en algún otro momento. Bueno, no me agobies. Vale, vale. Ya lo hablaremos. Bueno, pues poco más, gente. Gracias por estar aquí en este directo, por acompañarnos. Que ha sido un placer. Que si os quiere. Buscad el trabajo de Esmeralda Puerto. Podéis bichear sus redes sociales, su página web. Esmeralda Puerto también, ¿no? Las redes sociales. Sí, Esmeralda Puerto. Y sin nada más que decir, nos despedimos. ¡Chaito! Adiós, buenas noches.